Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión traemos la última actualización para MetaQuest 2 y MetaQuest Pro con cambios importantes. Mientras esperamos el lanzamiento de cara a septiembre de las futuras Quest 3, Meta ha lanzado la actualización V55 con una subida de rendimiento muy remarcable tanto para Quest 2 como para Quest Pro. Ya la he podido instalar en mi dispositivo y vamos a ver todos los cambios desde dentro. Antes de empezar con todas las características nuevas que lleva esta actualización V55, vamos a hablar un poco del procesador que lleva las Quest 2. Originalmente el procesador de las Quest 2, ya sabéis que es un Qualcomm XR2, por defecto venía a una velocidad de hercios de 490 hercios. Esto fue la potencia que venía configurada de serie del visor de las Quest 2. Con la evolución del tiempo se sacó una actualización que hizo subir un 7% el rendimiento de la GPU, pasando a 525 hercios. Y para que os hagáis una idea comparado con la competencia, las Pico 4, ya sabéis el visor de realidad virtual de la gente de TikTok ByteDance, este visor funciona a 587 hercios. Y ya sabéis que lleva el mismo procesador que las Quest 2, así que era raro que teniendo el mismo procesador la gente de meta no lo actualizara a más potencia. Se habla que es por un tema de consumo y de disipación de calor. Pero lo más brutal es que con esta actualización, la V55, vamos a poder llegar a una frecuencia en las Quest 2 de 625 hercios. Ya sabéis que partíamos de 490 hercios. Imaginaros qué pasada el rendimiento que vamos a ganar. Eso sí, los juegos tendrán que estar optimizados y ya con estas características a través del SDK de beta. Pero ya se nota bastante el rendimiento en el sistema operativo y también lo he notado en algunos juegos. También se ha incorporado en esta V55 un nuevo modo de compresión de imagen llamado DRS. Que lo que hace es dar más densidad de píxeles y más fotogramas por segundo a través de algoritmos de compresión. Esto también se nota muchísimo en los juegos que van mucho más fluido. Y todos estos cambios parecen que están habilitados para que no haya tanta diferencia con el rendimiento que van a tener las futuras Quest 3. Que ya sabéis que va a doblar como mínimo el rendimiento de las Quest 2. Entonces a nivel de software, Meta está intentando optimizar lo máximo que pueda para que los futuros títulos funcionen en el antiguo chip XR2. Y así las Quest 2 sigan estando en el mercado de una manera útil y que no sea un cacharro que quede atascado con los nuevos títulos. Así que bien por Meta, que siga actualizando sus Quest 2. Aunque saquen estas futuras Quest 3 que el rendimiento sea muy superior. Esperemos que la mayoría de títulos que funcionarán en las Quest 3 funcionen en Quest 2. Por eso se están subiendo al máximo las capacidades del XR2 a nivel de CPU y GPU. Para poder soportar los futuros juegos de Quest 3 en el dispositivo de Quest 2. Y ahora vamos dentro a ver las novedades también que han incorporado en esta V55. Bueno pues ya estamos en la V55. Lo primero que hay que comentar es que tenemos un nuevo fondo de escritorio. Como veis muy colorido, muy con plantas futuristas mezclado. Esto lo tenemos en esta V55. Y luego hay otro entorno exclusivo. Que solo se puede instalar si hemos reservado el último juego del agente de Meta. Artwork Guard 2. Que se lanzará seguramente con el lanzamiento de Quest 3. Lo primero que he notado de cambio en esta V55. Es el rendimiento que hemos comentado anteriormente. Que se nota bastante más fluido. Y también noto un aumento de resolución y de compresión dentro de lo que es el escritorio. Se ve bastante más nítido. Luego se ha cambiado el sistema de interacción con las manos. Por ejemplo, antes podíamos coger los paneles por el lateral. Y ahora lo han cambiado a la parte inferior. Por la parte lateral no se puede coger. Esto es un cambio de esta V55. En la anterior versión se podía coger en un lateral. Pero lo que he visto es que ahora no se puede coger en el lateral. Porque si marcamos en explorar. Si os fijáis, al pasar la mano por encima. Se desplazan lo que son las personas conectadas. Esto antes no se activaba. Digamos, aquí veis, se resalta. Y aquí se desplaza. Entonces para coger, cogeríamos en la parte baja. Luego también han implementado el tema de mundos dentro del metaverso de Horizon Worlds. Que podamos ir directamente desde aquí a Horizon Worlds. Y a entrar en el mundo que nos están presentando. También aparecen aquí resaltados los diferentes mundos que van apareciendo con novedades. Y podemos ir directamente. Bueno, todo esto se ha implementado dentro de esta V55. ¿Qué más cambios tenemos? Tenemos, si os vais a ajustes, clicáis aquí. Os vais a configuración. Dentro de configuración, os vais a seguridad. Tenemos un nuevo patrón de desbloqueo a través de tema numérico. Dentro de experimental, tenemos un nuevo icono. Ya sabéis que podemos personalizar el tema de los cielos. En esta V55 también podemos personalizar los cielos. Tendremos que tener aquí activado personalización de Skybox. Y luego, desde la configuración del entorno, podemos cambiar a diferentes cielos que hay ya predefinidos. O marcar alguna imagen que tengamos 360 grados para poner como fondo. Luego también han habilitado una función que pone nuevo diseño de Wi-Fi. No me queda muy claro. Si os vais aquí dentro de los ajustes de Wi-Fi. Yo creo que ahora tenemos un poco más de información. Ahora estoy conectado a esta red. Si clicamos encima, yo creo que hay un poco más de información. Debe ser esto lo nuevo. ¿Veis? Aquí hay la frecuencia, el diseño. Conectar automáticamente. Creo que ha cambiado un poco el diseño. Pero no me queda muy claro. Pero en principio es una de las novedades de esta V55. Ya sabéis que para saber en qué versión estáis, os tenéis que ir a ajustes. Luego os vais a sistema. Y dentro del sistema, os vais hacia abajo. Donde pone actualización de software. Y aquí os tiene que aparecer versión 55. Ya sabéis que la gente de meta van actualizando por oleadas. No hay una manera de forzarlo. Así que tenéis que esperar que os aparezca la V55. Y luego yo os aconsejo hacer un reset para que se carguen las nuevas habilidades de esta versión. En esta V55, el navegador de meta nos deja interactuar con las dos manos. Por ejemplo, si llegamos a hacer zoom, pues podemos hacerlo con dos dedos. Tanto ampliar como disminuir. Como movernos por el entorno de la imagen. Esto ahora es porque hay multigesto con más de un dedo a la vez. Antes solo podíamos utilizar uno y ahora nos deja utilizar dos a la vez. Esto también lo he notado, por ejemplo, también en tema de Google. Si bajamos esto hasta abajo, no hace falta ahora tener las manos levantadas. Reconoce muy bien el tema del tecleado. Ves, pongo aquí Google y ya me lo detecta directamente teniendo las manos abajo. Es mucho más cómodo que no tener las manos levantadas para escribir. La verdad es que tener el teclado en la parte más baja es mucho más cómodo para escribir que no estar en la parte frontal. Porque ahora escribimos directamente de una forma mucho más fácil. ¿Veis? Y enseguida reconoce el utilizar más de un dedo a la vez. Esto también es una mejora de esta V55. Sobre todo esto de poder tener el teclado en la parte baja. Así no tenemos que levantar las manos en la parte frontal y podemos ir escribiendo de una forma mucho más fácil. Otra mejora de esta V55 es el tema de edición de avatares. En esta V55 tenemos muchos más trajes, más ropa, más accesorios, más tipos de gafas. Tenemos nuevos piercing en orejas y en nariz, que antes no lo teníamos. Y aparte veis más rápidamente lo que es la actualización. Por ejemplo, a ver si cojo un piercing en la oreja. Una vez le doy a guardar. Si os fijáis, ahora aparece como una especie de círculo. Actualizará, entonces me pondrá el piercing en la oreja. Bueno, una mejora para ver el tema de... ¿Veis? Que me ha puesto ahora el piercing en las orejas. ¿Lo veis? Podemos poner piercings en la nariz, en las orejas. Ponernos pecas. Bueno, poner un montón de tonterías. Que lo podemos hacer ahora automáticamente desde el editor de avatares. Y bueno, poco a poco se van actualizando con mejoras para los avatares. También hay nuevos tipos de pelos, nuevas gafas, nuevos tipos de ropa. Bueno, un montón de características que tampoco teníamos hasta ahora. Tarda un poquito en actualizarse. Pero veis, ya se me han actualizado el tema de... De los piercings o de lo que serían las decoraciones de las orejas. Luego también se ha mejorado la aplicación de Messenger. Ahora ya es el 100% como sería la aplicación de Messenger de Android. Un teléfono móvil con todas las mismas características. Podemos hacer llamadas, podemos enviar imágenes, podemos hacer chat, podemos hacer grupos. Podemos hacer un montón de cosas. Incorporar imágenes, emoticonos. Todo lo que podíamos hacer desde la aplicación que teníamos en el teléfono móvil. Ahora se ha habilitado para hacerlo desde dentro de nuestras Quest 2. Así que también importante, para los que utilizáis mucho los mensajes o la comunicación con compañeros, que lo podamos hacer todo ya desde la versión nativa, desde dentro de Quest 2. Y bueno, hasta aquí lo más importante que podemos encontrar dentro de esta V55, a la espera de las futuras Quest 3. Y veremos qué actualizaciones o qué sistema llevarán estas Quest 3. De momento, seguimos funcionando con las Quest 2 y esta V55. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta V55. ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo en los comentarios. A mí la verdad me parece una pasada lo que está haciendo la gente de Meta, actualizando constantemente el visor, exprimiéndolo por todas partes a nivel de software. Hasta el último hercio de rendimiento se está intentando mejorar para que todo vaya más fluido y se nota que Meta está siempre encima de su visor, actualizando un montón de funciones, características y rendimiento. Así que muy bien por Meta, que sigan dando vida a este gran visor que son las Meta Quest 2. Con muchas ganas de las Meta Quest 3, pero de momento vamos a seguir tirando con las Meta Quest 2. Dejarme comentarios, ¿qué os ha parecido esta actualización? ¿Os la esperabais? Sobre todo dejarme feedback, que me ayuda mucho ver la comunidad que estáis ahí apoyando todos los vídeos que voy sacando. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, sobre todo suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!